como están ahora vamos a empezar la programación del servomotor el control de servomotor con potenciómetro lo que vamos a hacer es conectar el servomotor del pin 8 como lo hemos estado haciendo y vamos a conectar un potenciómetro a una entrada analógica como es el acero del arduino no todas esas son entradas analógicas bueno de tal manera que cuando yo mueva el potenciómetro servomotor también se mueva como pueden apreciar no lamentablemente proteus tienen una simulación lenta del arduino pero se puede apreciar al menos el funcionamiento de éste eso es lo que queremos lograr bueno empecemos con la programación ya saben primeramente obtenemos lo que es la librería del servomotor incluimos la librería luego le damos el nombre al servo como hemos estado trabajando vamos con el servo y en esta ocasión le voy a poner mi servo para que vean que ustedes también le pueden poner el nombre que quiera nos pone mi servo punto y coma y vamos a empezar a crear unas constantes que voy a poner con y vamos a poner un pin pot que va a ser el 0 que es lo que estoy haciendo acá estoy creando una constante diciendo que el puerto 0 en este caso automáticamente al crear esta constante utilizar el 0 automáticamente arduino va a tomarlo como si fuera el 0 si yo aquí le puedo poner a 0 simplemente le puedo poner 0 no hay problema de eso es una entrada analógica que voy a poner entrada alma lógica en este caso a 0 listo una constante es un algo que no no va a variar su valor sino que se va a crear constantemente así la misma palabra lo dice bueno creamos otras constantes simplemente para cambiar el nombre ya no lo vamos a llamar 0 le vamos a llamar pin pot en este otro caso también voy a crear otra constante constante const int int pin pin servo que va a ser el pin número 8 otra constante puedo crecer también const int que va a ser mi pulso min que va a ser igual a 500 y otra constante que va a ser el pulso pulso máximo que va a ser 2500 fíjense ya me he creado mi pulso mínimo y pulso máximo este 500 y este 2500 son constantes son valores que van a permanecer así a diferencia de las variables ahora estoy creando unas variables por ejemplo la variable valor que significa que este valor puede tener distintos valores como ser 0 1 2 3 4 el valor que se dé en el transcurso del programa de que corra el programa y otra variable más que se llama ángulo ahorita le vamos a dar operación a estas variables y vamos a ver para qué nos va a servir bueno y he configurado todo lo que tiene que configurar ahora en setup configuro de 100 lo que son los puertos en este caso abro llaves y aquí pongo mi variable perdón voy a configurar el servo primeramente voy a poner aquí mi servo que es el nombre que le hemos puesto al cero motor punto atache atache abrimos paréntesis y aquí en vez de poner el 8 lo va a poner aquí pin servo perdón si pin servo pin servo coma aquí pulso min coma y aquí pulso max fíjense fíjense para qué estamos usando las las constantes no ay perdón le he borrado una constante fíjense aquí antes ponía el pin del servo que sería el 8 pero ahora estoy poniendo el nombre de la constante nomás ya aquí antes ponía 500 y aquí 2500 pero ahora estoy poniendo los nombres de las constantes para que para trabajar con estos nombres entonces de eso me sirve lo que son las constantes bueno eso se va a trabajar en boy setup cioso llaves listo no es necesario configurar el el la entrada del potenciómetro porque aquí ya lo hemos declarado y ardino ya lo toma por consiguientes es necesario declarar otra vez aquí en boy setup bueno en boy love comenzamos la programación del vuelo aquí voy a escribir mi variable valor valor que va a guardar el valor de analog zip que es una lectura analógica quiere decir del pin pot para qué estamos utilizando las constantes justamente por esto para que sepamos que estamos haciendo porque se quise le pusiera solamente el 8 no sabría qué valor estaría leyendo pero aquí estoy diciendo que voy a leer el valor del potenciómetro y lo voy a guardar en la palabra valor listo voy a utilizar mi otra variable ángulo y en este caso utilizar un código que lo van a aprender que es map abrimos paréntesis ponemos aquí valor coma cero valor cero valor cero coma mil veintitrés coma cero coma 180 cerramos y le ponemos punto y coma que estoy haciendo acá que es map aquí voy a poner como comentario map map lo que está haciendo es relacionar dos valores el valor del potenciómetro la entrada analógica siempre va a ser de cero a mil veintitrés o sea si hago girar el potenciómetro a un extremo va a ser cero y el otro extremo va a ser mil veintitrés en cambio el cero como motor a un extremo y el otro extremo es 180 grados lo que estoy haciendo aquí es relacionar ambos valores no es lo que estoy haciendo aquí se les voy a escribir aquí es el valor que es de cibo coma y este cero de acá es de mínimo coma coma y este otro valor 1023 es de máximo coma y este otro cero es a mínimo y este 180 es a máximo lo que estoy haciendo aquí simplemente es relacionar dos valores no o sea el valor que lee el pin pot facilito se va a leer pin pot eso lo va a guardar en la palabra valor el valor que es de cero mil veintitrés lo va a convertir a cero a de cero a 180 para que el cero motor pueda relacionar ese valor de tal manera que cuando gire el potenciómetro a un extremo el servo también se vaya a ese extremo no es relación a la par con el potenciómetro y todo este valor de cero a 180 lo voy a guardar en la palabra ángulo entonces bueno ya que he hecho eso escribo en mi servo mi servo entonces será mi servo punto voy a escribir en mi servo right y aquí pongo directamente ángulo no que estoy haciendo acá entonces este valor que se va a convertir de cero mil veintitrés a cero a 180 se va a guardar el ángulo y mi servo va a valer lo que valga ángulo si ángulo vale 100 entonces el servo se verá a 100 grados si el ángulo va a valer 10 entonces el servo se verá a 10 grados no ese ángulo listo aquí le puedo añadir un delay que me va a servir para que el servo motor no vibre mucho ya saben que esto hace una lectura cíclica lo que se escribe en boil up no es cierto de pites de pites de pites de pites de pites de pites ya termina el programa y eso es todo bueno vamos a verificar si está bien nuestro programa lo copilamos esperamos que todo esté bien me imagino que eso iba a ser listo copilación terminada y con eso ya está el programa del control del ceromotor con potenciómetro ya saben si quieren simular un proteus copian este archivo y lo pegan a su proteus doble clic sobre el proteus sobre el arduino perdón y copian el código acá le ponen ok y corren la simulación y mediante que vamos moviendo el potenciómetro el servo también va a moverse si quisieran armarlo ustedes en protoboard tendrían que armar este circuito como ven el ceromotor tiene el pin anaranjado amarillo al 8 el rojo positivo el negro negativo aquí el potenciómetro tiene tres pines un extremo tienen que llevarlo a positivo el otro extremo tienen que llevarlo a negativo y el del medio llevan a la señal de la entrada analógica del arduino como se puede apreciar en el circuito bueno ya que el circuito está bien y también la programación lo que hacemos es cargar el programa ya lo cargamos y ya está corra nuestro nuestro programa como pueden ver movemos el potenciómetro y el servo también se dirige al lado que movemos el potenciómetro y listo muchachos ahí terminamos con esta programación hasta la próxima muchachos y y y y y y y